Gracias, muy buenas noches. Muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en accidente aéreo. Mientras tanto, aumentan a 131 el balance provisional de muertos por los incendios en Chile. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes en un accidente aéreo, según confirmaron los medios chilenos. El accidente se registró en horas de la tarde en el sector rural de Iliue, en la localidad del Lago Ranco, región de los Ríos. Según informaciones preliminares, un helicóptero privado se precipitó en medio del cuerpo de agua con al menos cuatro ocupantes. El Servicio Médico Legal de Chile ha elevado a 131 el reencuentro provisional de víctimas mortales por los incendios forestales que azotan desde la semana pasada la región Valparaíso, considerados el mayor desastre natural del país sudamericano desde el terremoto del 2010. Puerto Príncipe y sus alrededores se encuentran bajo una intensa tensión desde la visita relámpago de Louis-Philippe este martes a la Plaza St. Pierre. Según informa el Medio Gazette Haití, se escuchan ráfagas de armas automáticas por todas partes. Indica también que nadie sabe dónde se encuentra Philippe y que los manifestantes lo buscan por todos los lados. El gobierno de Canadá ha decidido prorrogar por dos años la norma que prohíbe la adquisición de vivienda en el país a inversores extranjeros que no podrán comprar casas en el país al menos hasta el primero de enero de 2027 en el marco de las medidas implementadas para hacer frente al alza de los precios inmobiliarios en el mercado canadiense. Sabemos de la existencia de Facebook, Instagram y YouTube, pero no tenemos acceso. Aquí todo está bloqueado, dice Beyachim Ichangulije, un vendedor de frutas en Turkmenistán, país en Asia Central, uno de los países más herméticos del mundo donde el Estado tiene un control casi total del Internet. Sortear estas prohibiciones es una carrera de obstáculos en esta antigua República Soviética de Asia Central, rica en hidrocarburos. Algunas personas consiguen conectarse a una VPN, pero es temporal, porque también se bloqueará. Agrega este joven de 19 años en un mercado de la capital de Ashgabat. Los principales servicios de mensajería están prohibidos. No hay WhatsApp, Beaver, Signal o Telegram. En su lugar, el gobierno creó una aplicación bajo su control llamada Bisbarde. Para los videos en línea, las autoridades lanzaron Belet Video, una especie de alternativa a YouTube depurada de todo contenido susceptible de revelar el mundo exterior a los turcomanos, ya sean noticias o entretenimiento. El Internet es lento, así que si alguien consigue descargar un video, un clip o una película interesante, lo vemos todos juntos con los amigos. La verdad es que no sé cómo sería un país sin redes sociales, dado a todos los beneficios que ellos nos brindan. Obviamente, cuando se tienen un buen manejo de ellas. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.